Chihuahua Chihuahua Como siempre a mi llegada su sonrisa me esperaba Pero al llanto ella cambiaba y muy fijo me miraba Fue una mancha de ruz que manchaba mi camisa En lo blanco de mi cuello tenía el sello inconfundible de un beso Fue esa mancha de ruz una prueba en mi camisa Por un descuido ocurrió y el destino puso fin a este amor Fue esa mancha de ruz una prueba en mi camisa Por un descuido ocurrió y el destino puso fin a este amor Esa maldita mancha Pasa el tiempo Y no olvido Está grabado En mis oídos Por mi culpa He convertido Una unión En dos caminos Fue una mancha de ruz Que manchaba mi camisa En lo blanco de mi cuello Tenía el sello inconfundible de un beso Fue esa mancha de ruz una prueba en mi camisa Por un descuido ocurrió y el destino puso fin a este amor Fue esa mancha de ruz una prueba en mi camisa Por un descuido ocurrió y el destino puso fin a este amor A vos, a vos, a vos Si te quiero ¡Gracias!